Kiki es para el coraje de una. Ya se la restregaste en la carota. Sí, pues yo sí tengo papeles, gracias a Dios. Nadie habló de él. No, de él no habla nadie. Entonces, no las invitó a su fiesta. Se le acercan a tomarse fotos y le dicen, rapidito, señora, no me toque mucho. Lo besan y le da una cara de asco. A lo mejor si le hubiera besado un cabrón, hubiera estado contento. Pero como fue una mujer, pues como que ahí está la cara, ahí está el video, no nada más lo subí yo. Lo subieron miles de gentes y ni modo que todas, todos, todos, todos lo hayamos editado exactamente en ese momento. O sea, no. Este, Zacatecas, gracias. ¿Qué otra cosa? No le interesan. Unas veces, fíjense, una cosa. O sea, por ejemplo, a mí me regalaron el otro día. Yo soy muy devota del Santo Nido de Atocha. Y me regalaron esta estampita. Una señora. Aquí la tengo. Aquí está aquí recargada. Ahí la tengo. Este pendejo llegó una señora con una estampita de no sé dónde, no sé qué era, pero de un santo. ¿No la ignoró y la tiró como pendeja? Señoras, le regalan cosas y las tira. Aquí se subió el compositor. Don Domingo no mintió. Le regaló una gorra y la tiró. Don Domingo la recogió y ahí la tiene. Entonces, señoras penderregas, ya no hagan más el ridículo. Dejen de defender lo indefendible. Es que mis fans ese sí me creen. Pues muchas ya se han dado cuenta. Aquí han venido muchas que dicen... Mis de Hot Spanish no tiene tiempo para sus garrotadas. Eso sí es cierto. Ni la puñetona fue. O sea, nadie fue. No fue ningún famoso. A las penderregas no las dejó entrar. Dijo que esa fiesta era exclusiva para artistas y famosisísimos. Yo no vi ahí nadie famoso. Y las que estaban así como que digas... Uy, qué bárbaro, qué famosisísimas. No. Este, no fue Horóscopos de Durango. No fue... ¿Quién más iba a ir? Bueno, ni me acuerdo cuánta gente famosisísima. Ninguno fue. Ay, ¿qué por qué lo hizo en martes? O sea, güey. O en mi arco. No es que día hizo su puta fiesta, la neta. No sé. Pero generalmente los músicos regresan en los domingos o los lunes. Los martes, muy buen día. ¿Por qué creen que la Junta de Promotores las hacen martes y miércoles? Porque el martes ya regresaron. Y el jueves mucha gente ya se empieza a ir. Entonces, es lógico. Pero nadie quiso ir. Nadie quiso ir a hacer el ridículo. Esa pinche alfombra es la única que va a pisar sin pagar lo que se tiene que pagar. Y los voy a estar nominados. ¿Nominado a qué, cabrón? Vieron que Edwin K. se llevó un BMI por sus nuevos compositor, algo así. Y digo yo, bueno, ¿y dónde quedó la chepa? Con los milis y milis y milis de éxitos que tiene la mamarracha de la bicicleta, que además es una canción misógina porque habla muy mal de la mujer. La de Alfombra Roja, que no es de él, que ya la canta Edwin y ya la canta Fernando Chávez, el compositor. ¿Qué otra? Es que no sé qué éxitos dice el que te... Ah, la de la pizza, perdón. Esa pendejada de la pizza. No sé por qué él no ganó Grammys. ¿Por qué no lo invitaron a los BMI, al supercompositor famos? Sí, 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 sí,ísimo. Está bien pendejo el güey. Está bien pendejo, la neta. Está bien estúpido. El único famoso era el Ricardín, la verdad, sí. El señor de los aguacates, nada más. Este... ¿Qué otra cosa? Pues es que este fin de semana fue un ridículo de este pendejo. Yo no sé si compró la camioneta o no compró la camioneta. Porque primero nos enseñó una, luego traía otra, ahorita ya trae otra. O sea, ahí sí no puedo decir que... Yo sí dije ayer, sí, subí un video, pues que no era la camioneta que nos había presumido, ¿no? Digo, y era verdad. Una era todo aplateada por atrás y la otra tenía ventanas, ¿no? Pero dijo que no le pudo... Que si no tenía ventanitas. Dije, no güey, pero pues puedes ir al arroz y pegarlas con tape, con Gorilla Glue. Ahí ya le pones tus cortinitas del arroz. El más naco, el pobre. Pero ahí sí, de la camioneta, no sé. De la gente que entró, sí sé que es un fracaso total, señores. 140, 60, 150 y 55 personas. Un fracaso. No juntó más de 500 personas el fin de semana. O sea, imagínense la gente que mete el pendejo, ¿no? Y viene, mira, tía Cari, mira, está lloviendo y nos fue muy bien este fin de semana. Dije, no, pues a lo mejor Iván Fernández está contando los costales de dinero. ¿Por qué peso pluma y qué Cari León y el flaco? No, 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 lleven a la chepamitotes para que pierdan dinero, ¿por qué? Sí, ahora anda promocionando otra vez la... Espérense, espérense. Espérense, ya se le mandó otra vez a la comunidad purépecha. Por sus huevos la está sacando. Pues por los nuestros no la va a subir. Porque eso no se puede estar ofendiendo a la mujer. La gente purépecha, yo he hablado con ella, he hablado con... La esposa del tío es una mujer purépecha. Yo he hablado con dos o tres personas purépechas. Ellos respetan mucho a la mujer. Ellos no les gusta que ofendan a la mujer. Ellos tienen palabras bonitas hacia la mujer. Y este hijo de la chingada las está ofendiendo. No entiende el pendejo y no hace caso el hijo de la chingada que la comunidad purépecha está protegida por la UNESCO. Déjenlo al pendejo que sigue y le va a llegar un pinche multón. Pero déjenlo, déjenlo que siga compartiendo y porque quiero y porque puedo. Rétanos pendejo, así como te quedaste sin el balto. Rétanos con esta canción, hijo de la chingada. Porque eso no es cosa mía. Esto es una cosa seria. Ellos están protegidos. Protegidos por la UNESCO. Este pendejo no sabe ni en qué se está metiendo el hijo de la chingada. Porque las palabras que dice ya me las dijeron y son muy ofensivas para las mujeres y sobre todo para una niña. Porque se las está pidiendo a una niña. A una menor de edad. Ya me la tradujeron. Y la verdad sí las ofende. Pero déjenlo al pendejo. Déjenlo. Porque van a ver que de esta no se va a salvar. Algo va a hacer la comunidad purépecha y lo van a chingar. Pero déjenlo, déjenlo que sigan. El video que subió ya lo tienen ellos. Lo tienen jefes muy altos. Pero síguenle, que sigue el pendejo. Yo saben que no hablo con pendejadas. Este, entonces les digo. Yo cuando digo algo es porque lo tengo la única vez que me falló. Y es que les juro que todos los promotores decían lo mismo. Yo les decía, ¿tú crees que grabe con firme? No hombre, no creo que grabe con firme. Oye, ¿cómo ves? No, no creo. Entonces estábamos seguros de que no iba a grabar. Pero, pero... Pues sí, veo. Saltando 100 mil dólares hasta yo hago un dueto con él. ¿Sí? Me he querido, sí cantar. A ver, porque yo sí no canto. Bueno, a lo mejor canto como él. A lo mejor canto como él. Entonces, este... Entonces, este... Eh... Ahí está Panda aquí, qué bueno. Y también está Adri, que están bloqueando a los pendejos. Pero bueno. No voy a subir ahorita a nadie porque ya me voy a ir. Este, entonces les digo. Señoras penderregas, dejen de hacer el ridículo. Ay, a ver, penderrega María. ¿Por qué no vas a chingar a tu madre otro lado? Ay, otro pendejo. Ay, invasión de penderregos. Sí, de penderregas. Andan. Es que yo les digo. Señora, les estoy dando un buen consejo. O a ustedes cromafierros de su amo. O a ustedes penderregas. Señoras, dejen de lamerle el culo a ese cabrón. Ese cabrón. Lo que menos les interesa son ustedes, señoras. ¿No vieron la cara de asco que puso el pendejo cuando lo besaron? ¿No ven los desprecios que les hace que no los invita a ninguno? Porque para él no son ustedes nada. Es más, el día que hizo la fiesta en su casa, que ahí sí dejó era entrar a penderregas. No hubo una señora de edad, ya grande, una penderrega grande. Y le dijo, a ver, a ver, señora, de la puerta para allá chingar su madre. A mi casa nadie entra. Así se lo dijo y ahí está el video. O sea, ¿a qué van, señoras? En vez de venir aquí a chingar su puta madre, igual ustedes cromafierros, piensen, defienden a un pendejo. O defienden a alguien que para él ustedes valen pa' pura chingada. A él lo que le interesa son los famosos con los que hace sus duetos imaginarios. Porque yo no he visto ningún dueto. El de Marquemep, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó el super dueto? O no, ¿lo ha sacado? Digo, sí fue, pero no hay dueto. No ha sacado nada. Digo, ya para que lo arreglen, pues ya para que lo mastericen, creo que ya es un chingo de tiempo. El de La Tracalosa. ¿Dónde está? Que se le borraron al ingeniero todas las canciones que graban. Dije, pues qué ingeniero tan pendejo, la neta. Digo, porque Guanata ha grabado con Ismael Gallegos, uno de los mejores compositores y arreglistas y productor musical. Y no se les borran, tienen siempre un back up. Entonces, pues, eso de que se le hayan borrado al ingeniero tres canciones completitas, está medio cabrono, la neta. Sí, exacto, nena. El de Marquemep se ríen en su cara. Fueron a burlarse de él. Y el día que él dijo que iban a hacer un dueto, ¿qué le dijo él? Es que usted para qué anda diciéndoselo a todo mundo. O sea, hasta pena le dio. Como diciendo, o sea, no mames, güey, era broma, era interno. Era para hacerte creer que sí, güey. Hasta lo regañó. Y el otro hasta se puso rojo, 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 ¿no? Entonces, le digo, ¿los duetos dónde están? El de Grupo Firme. Ah, ¿qué creen? Tengo dos videos que dice Puro Firme le gustó su video, donde criticó a la chepa. Imagínense. Pero no lo subo porque ¿qué tal si se enoja y ya no me da likes? No. Entonces, mejor así. Pero ahí los tengo. Que le dio like. Ok. El de Grupo Firme. El de Grupo Firme. ¿Qué pasó con el dueto? ¿Lo grabaron? ¿Y qué hizo firme? Poner todos los nombres de ellos. Productor Ismael, digo, Isael, productor Edwin Cass, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. El compositor Fernando Chávez. Y el pendejo de las redes, qué pedo. Por lo menos le hubieran puesto así en chiquito, eso como las letras de los contratos, no hasta abajo, que no, ni eso, así, el pendejo, agradecimiento, al pendejo de las redes sociales, ¿no? Pero ni eso. Déjenme, es que estaba cargando el teléfono, déjenme lo pongo acá. Pero ni eso, ni eso le pusieron al pendejo. Entonces, ¿dónde está el luto con recodo y recoditos? Porque, pues, eso también fue una estrategia de él. Les haber dicho, oigan, pues ustedes digan que van a grabar duetos, porque se vio más falso cuando llegó, porque estaba con los de recodo y llegaron los de recoditos y, ay, pues también recoditos. No mames, cabrón, yo no vi ahí a Poncho Lizárraga, que es el mero mero de las bandas, es el dueño o los abuelos o algo, pero él es uno de los meros meros, es el jefe. Yo no vi que él dijera que él no se prestó para esas mamadas y doña Chuyita, no creo que permita que graben con ese pendejo, o sea, es una burla. ¡Gracias!